Hola, bienvenidos al canal un día más. Hoy estamos en Meco. Ahí tenéis el parking. Cuarta prueba del circuito cactus, la mequera, 55 kilómetros y 800 metros de nivel. Así en principio va a ser una carrera rodadora, pero bueno, con lo que he estado viendo en vídeos y tal, tiene allí alguna cerrona, alguna rampa importante y bastantes senderos, así que a ver qué tal se da. Hace un día impresionante hoy, muy buen tiempo, mucho solecito, así que luego vamos a pasar calor, así que llenaremos los dos bidones y a hidratarse. Bueno, hoy voy a estrenar esta cámara para grabar, así que bueno, ya me dicen luego a ver qué tal se ve. Bueno, para empezar tendríamos una salida neutralizada por la calle de Meco por donde recorreríamos las calles del pueblo. Salida que a mí no me ha gustado porque se ha hecho bastante larga y ha habido una mezcla ahí de corredores porque no ha habido cajones. Estábamos todos mezclados y por ejemplo ha formado parrilla de salida con los populares, los pros, chicas y distancia corta. Entonces había mucha mezcla de niveles y esto ha dado lugar a situaciones peligrosas. Esto junto con el coche neutralizado iba muy despacio, ha hecho que se aglomerara todo el pelotón. Entonces cada vez que había un frenazo, algún balén o alguna cosa similar, había peligro y más de un gancho el afilador y se ha ido al suelo. Después de esto saldríamos a una pista ancha que sería favorable casi hasta kilómetro 10. Se iba a rodar muy rápido y iba a servir para que se estirara el gancho. A partir de kilómetro 10 iba a venir la subida más larga del día, que iba a durar casi hasta kilómetro 17. Eso sí, con descansos y alguna bajada. Aquí en esta parte íbamos a acumular casi todo en desnivel de la ruta. Después de kilómetro 17 tendríamos un descansito y afrontaríamos una subida bastante dura con un pie de la suelda que era muy difícil de subir, tanto por la pendiente como por la cantidad de gente que había. Y ya si se echaba el pie a alguno de los que tenía delante, era imposible de subir. Vía de mucho calor, había que hidratarse bien para evitar rampas y calambres. Aunque la organización anunciaba la ruta como rodadora, a mí me ha parecido menos rodadora de lo que decían, porque hemos cogido bastantes tramos de senderos bastante divertidos. La verdad es que la ruta al final ha estado bien. Es verdad que no tenía ninguna dificultad técnica y el nivel físico para hacerla yo lo consideraría de medio bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final yo me he quedado descolgado y me he tocado hacer gran parte de la ruta solo y remando contra el aire que además hacía bastante. A en una página de ruta como? ¡Suscríbete al canal! La Paz Así que como conclusión, ruta recomendable de nivel bajo para que se quiera iniciar como toda la ruta de este circuito bastante bien organizada, la señalización perfecta no había lugar a perderse en ningún momento y como punto en contra solo os puedo decir el de la salida neutralizada luego otra cosa que me ha gustado mucho, me ha parecido un puntazo es tener todo en el mismo sitio, me explico donde tú cogías los dorsales había un descampado enorme para aparcar que yo creo que entraba todo el mundo y aparte de allí se hacía la salida, comida final y entrega de trofeos así que bueno, quedan dos pruebas de este circuito no sé si hay alguna más, si la hago nos veremos por allí y si no, hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!